Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a mi primer vlog. Este vlog básicamente va a ser la segunda fecha del torneo de hockey que yo estoy jugando, que es la categoría B, línea A de Akoaj. Espero que les guste, vayan a verlo. Para los que no me conocen, me llamo Catalina, pero me pueden decir Catu, Catita o Catula. Acá me estoy pinando y les estaba mostrando que me cambié para ir a hockey. Donde me vino a jugar al fútbol había una convención de perritos, pero no pude grabar mucho porque me dijeron que no podía. A mi mi hermano jugando al fútbol, 3T de hockey y un poquito más de hockey. C width, 3T de hockey y un poquito más de hockey. ¡Vamos a ver! Voy a acompañar... Voy a ir a abrir un canal de YouTube. ¡Vamos a hacer un vlog! Voy a subir contenido, voy a hacer cadaver que he tenido. Y más, llame una cuenta de Instagram. ¿Qué está grabando? Estoy grabando Hola Ella es mi amiga y ella también Ella también Estamos alentando a los chicos Y acá llegó la DT Vamos 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 Nos vemos todos Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegan al final de este vlog Espero que les haya gustado Dejen su like Vayan a seguirme en mis redes sociales Y nada, esperen el próximo video Y estén atentos a Instagram y TikTok Besotes catuleros